Y a mucha honra, María la del barrio soy. Ahí podrá verlo usted de los días de visita. Pero no está libre. Dios mío. María, cálmate. Quiero salvarlo, tía Victoria. Tengo que salvarlo. Sí, hijo. Yo entiendo. Entró a robar, aunque no lo hizo. Porque se lo impedí. Pero es un chiquillo y parece que es la primera vez que lo hace. Exacto, parece. Pero yo lo dudo. Ya sabemos que es un muchacho callejero. Si lo perdonan y lo encauzan haciendo labor social con él, seguramente todavía está a tiempo de regenerarse. Retira la denuncia. No, no voy a hacerlo, papá. Entonces yo, como cabeza principal de la familia, tendré que hacerlo. ¿Serías capaz de desautorizarme? No quiero ver sufriendo a María. No te entiendo, papá. Tú siempre tan recto, tan enemigo de las cosas mal hechas, que tanto me criticabas cuando andaba por el mal camino. ¿Vas a solapar una cosa así? Bueno, el caso es distinto. El caso es peor. Porque yo nunca robé ni tuve problemas con la justicia. El daño me lo hacía a mí misma. Y este delincuente se lo hace a los demás. No, papá. Ese muchacho debe tener un escarmiento. Lo debe tener. ¡Ay, Dios! Si pudiera convencer a Luis Fernández. Insiste. Puede que lo convenza. No, no creo. ¿Sabe, doña Victoria? Voy a ir a ver a la mamá de ese muchacho. Mañana será. Sí, mañana. Mañana quiero hablar con ella. Quiero hacerle algunas preguntas sobre su hijo. Mañana voy a verla. ¿No ha venido mi chamaco, Elisa? No, Agripina. Qué raro. No lo puedo entender. ¿A dónde se habrá metido este muchacho? Es que no sabe que tengo muchas ganas de verlo. Ya vendrá, Agripina. No se preocupe. Mire que no es conveniente. Buenos días. Compadre, dichos son los ojos que te ven. ¿Cómo estás, comadre? Mejor, mi Veracruz. Gracias a Dios. A la virgencita y a una buena señora que se compadeció de mí. No sabes cuánto me alegro, comadre. Oye, Veracruz, ¿dónde está Nandito? Es que... ¿No ha venido? No, ¿verdad que no, Elisa? No. Con permiso. Ese... Ese anda por ahí vendiendo como loco billetes de lotería para comprarte las medicinas, comadre. ¿No lo viste anoche? Claro que sí, comadre. ¿Y por qué no le dijiste que ya no hace falta la lana? Bueno... Es que... Es que la última vez que lo vi, pues yo todavía no sabía nada. Pero ahoritita, en cuanto regrese a la vecindad, le mando el recado con alguien. Que vengan también. Que vengan. Que me muero de ansias de verlo. También lo haré, comadre. Ay, Veracruz. Tengo tantas ganas de tenerlo entre mis brazos. A decirle, mi hijo, tu vieja se salvó. Así que tienes más para rato y a lo mejor para toda la vida. No sabe usted el favor tan grande que le ha hecho a la enferma. Si no es por usted, a estas horas quizá estaría muerta. Ay, pobre. ¿Cómo sigue? Fuera de peligro. Recuperándose. ¿Puedo verla? Por supuesto. Cuando quiera. ¿Ahora mismo? Sí, sí, señora. Y también se le puede hablar. Sí. Me gustaría hacerle algunas preguntas. Platicar con ella un rato. Venga conmigo. Por favor. Abuela, necesito lana. ¿Qué lana ni qué lana? A ti te estaba esperando. Mentiroso. Que no sabe dónde está Nandito, ¿verdad? ¿Qué onda, abuela? ¿Qué te traes? ¿Por qué tengo que saber yo dónde está ese baboso? Porque me acaba de avisar, Nacha, que te vieron la otra noche cuando te iba de la vecindad con él. Y desde entonces el chamaco no ha regresado. ¿Para dónde te lo llevaste, dime? ¿Dónde está? No, aquí no lo tenemos. Busca en otra delegación. Gracias, señora. Agripina, aquí está la señora que mandó comprar la heparina y todo lo necesario que le hacía falta. Vino a verla. Acérquense, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas. Ay, señor, es usted una santa. Dios mío. Esta mujer... Ay, señorito. La verdad es que no sé por qué me ayudó. Yo no la conozco. Bueno, es que... Su hijo... Un muchacho que vende billetes de lotería. Mi Nando. ¿Usted conoce a mi hijo? ¿Dónde está, señora? ¿Cómo es posible que ni ayer ni hoy haya venido a verme? Él no ha podido, pero... Pero estoy yo aquí en su lugar. ¿Dónde está Nandito? ¿Qué le anda haciendo a alguna chamba? Sí, lo tengo en mi casa haciendo unos trabajos. Ay, señorito, menos mal. No sabe qué tranquilidad me da. Dios y la Virgen se lo pagarán. Ya entiendo. Por eso usted trajo la lana para lo que yo necesitaba, ¿verdad? Naturalmente, señora. Yo no le he regalado nada a su hijo. Él lo está ganando todo con su trabajo. ¿Y lo está haciendo bien? Por supuesto. Él sabe hacer de todo. Desde chiquito trabaja. Siéntese, por favor. Muchas gracias. Para que puedan hablar cómodamente. Gracias, señor Pablo. Las dejo. Al rato doy una vuelta. A ver, señora, dígame qué... ¿Qué carácter tiene su hijo? ¿Es dócil? ¿Buen muchacho? ¿No le ha dado mucho problema? No, es un santo, doñita. Un alma de Dios. Trabajador y bueno como el pan. Él lo lleva todo a la casa. Me mantiene. Porque con la ruma no pude seguir trabajando. Yo vendía dulces. Usted le puede dar chamba con los ojos cerrados, ¿eh? Y no es que lo diga yo que soy la madre. Puede ir al barrio donde vivimos y preguntarle a todo el mundo. Ahí le dirán quién es Nandito. Me va a perdonar que le haga tantas preguntas. Pero como para emplear a una persona hay que ser muy cuidadoso. ¿Debo tomar algunas referencias? Dios, investigue todo lo que quiera, señorito. Nandito nunca, ni aun cuando pequeño, le robó nada a nadie. Ay, no, Dios lo libre. ¿Cómo cree? Ni un alfiler. Creo que está haciendo en su casa. Bueno, está limpiando un terreno. ¿Y trabaja muchas horas? Sí, bastante. Más de lo normal. Él estaba loco por conseguir una chamba, fija. La Virgen de Guadalupe, Diosito, se lo pague. Oye, usted no se imagina lo que vale, mi hija. Usted lo tuvo ya mayor, ¿verdad? Échese para acá, señorito. Como usted se ha portado tan bien conmigo, le voy a decir algo que no quiero que oiga nadie. Nando, Nando no es mi hijo. Pero entonces usted... Yo lo crié desde chiquito, desde recién nacido. Y lo quiero como si fuera su madre. Más que la verdadera madre. Porque yo nunca hubiera hecho lo que hizo esa vieja loca. ¿Qué fue lo que hizo la madre de Nando? Me lo regaló. Mariala del barrio soy yo Por amor fue que todo pasó Mariala del barrio soy yo Cuando sufre mi herido corazón Mariala del barrio soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar Mariala del barrio soy yo Para que vuelva la felicidad Mariala del barrio soy yo